¡Música! Seguimos con el diario del lunes, se está tratando la ley bases, por ahí muy discutida, decía al comienzo Diego Canigla con algunas chicanas. La gran pregunta es, ¿tienen el número para aprobar en esta oportunidad? Para mí sí, para mí esta vez tienen el número, está todo un poco atado con alambre. Si uno escucha un ratito a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando se extiende un poquito una discusión, la baja inmediatamente. Hubo cuestiones de privilegio planteada, la descarto. No quieren ningún problema, yo creo que no va a hablar mucho el oficialismo, lo va a hacer un poquito más corto. Para mí tienen el número y la oposición también quiere que salga, al menos eso es lo que se viene viendo, la oposición dialoguista. Por supuesto que Unión por la Patria no, pero la oposición dialoguista sí quiere. La gran incógnita es saber si mi ley quiere esta ley bases. Bueno, el punto es que ya no faltó quien expresó públicamente que quería que mi ley estuviera lejos del Twitter. Claro, exactamente, entre otras cosas, por esto que decíamos de que está atada con alambre y de que nadie quiere que se diga absolutamente nada. En un portal de Buenos Aires dijeron, a todos los diputados del fin de semana no atiendan el teléfono a periodistas, para no meter la pata. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar con Norman Berra, analista, quien va a darnos su visión respecto a lo que está en juego en esta ley bases. Entonces, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás, Norman? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo ves el arranque de esta sesión y todo el capítulo previo? Hablaba Diego del fin de semana, pero ya tiene una larga historia esta ley base. Sí, no nos olvidemos que tenía la aprobación en general y cuando se empezó a votar en particular empezó a perder la votación y eso fue lo que llevó a la caída del primer proyecto. Concierto, con Diego, está atado con alambre, según el oficialismo habría 140 votos, pero es cierto que anoche, última hora, hubo una noticia, una novedad, los lilitos, digamos, los diputados de la coalición cívica, se bajaron del interbloque de Hacemos Federal. Entonces eso le pone un poco de suspenso también, porque si fueron votos que terminaran sumándose a la oposición no dialoguista, podría comprometer algo del proyecto, sobre todo las aristas más discutidas, como las facultades delegadas, por ejemplo. Fue el propio pedido de Lilita Carrión. Así es. Entonces eso le da un poco de suspenso, entonces habría que ver qué sucede ahora en el trámite, si en la votación en general tienen los votos, pero en particular pudiera haber alguna sorpresa, lo cual sería un revés complicado. Y otra cosa es el Senado, ¿no? Ese es otro partido que no tiene nada que ver con este. Sin duda. Es duro, ¿no? Sí, lo tiene mucho más cuesta arriba, por eso si sale con muchos forceps de diputados, sería una señal de alerta en el Senado, ¿no? Bueno, Diego te planteaba, él mismo decía, yo no sé si mi ley quiere esta ley base o no. ¿Realmente la quiere? Bueno, el otro día un poco envalentonado el presidente, en este foro, dijo para qué necesitamos la ley base, es claramente lo que ahora no quieren que vuelva a tuitear, porque independientemente de lo que puede expresar mi ley en alguna de sus intervenciones, un gobierno que pidió sesión extraordinaria, y que en la extraordinaria no pudo lograr la aprobación de ningún proyecto de ley, es un antecedente peligroso en términos de gobernabilidad, porque le quedaría solamente el DNU, que también está atado con alambre, ¿no? Es cierto, en diputados se supone que es más difícil que el DNU lo voltee la Cámara de Diputados, pero si pasara... Sobre todo con el mensaje hacia la afuera, particularmente hacia el Fondo Monetario Internacional, da la sensación de que mi ley tiene que mostrar un acuerdo, pero un acuerdo firmado. O sea, ese me parece que es uno de los puntos claves por lo que van a tratar por todos los medios de que se apruebe finalmente esta ley base en diputados, ¿no? Sí, es, como dijiste vos, el argumento de la oposición dialoguista. Darle un instrumento para que no pueda echarle la culpa al Congreso de una crisis de gobernabilidad sobre el contexto de que es un proyecto que de los 660 artículos que tiene, ahora tiene un poco más de 230. O sea que... El problema, ¿cuál es? Que hay elementos del proyecto que siguen siendo altamente polémicos. Ya lo hablamos hace un rato, el tema de la reforma laboral, pero además de la facultad de delegada, por la facultad de delegada, es un correrse del Congreso y dejar que el presidente legisle, lo cual en la Constitución es muy delicado. Por eso muchos constitucionalistas, además de cuestionar el DNU, han dicho que el tema de la facultad de delegada es delicadísimo porque le saca al Congreso el rol de debate y control de iniciativas que pueden ser muy importantes. ¿Y qué costos en lo político tiene esto? No solamente por mi ley, digo, también por aquella oposición denominada ideologuista, por el radicalismo, que están respaldando esto y dicen mi ley lo necesita como el agua. Bueno, muy buena pregunta. A ver, el radicalismo de hecho ya está fracturado. Una parte del radicalismo, los diputados que juegan con Manny y con Gusto, están trabajando mucho más articulados con la oposición de Unión por la Patria que con el bloque que comanda de Loredo. O sea, que ahí hay una incógnita. ¿Cómo va a terminar votando el radicalismo? Que tiene un poco la llave de la aprobación o no. ¿Qué va a pasar con el bloque de Hacemos Colisión Federal? Que está debilitado. De los 28 que tenía, ahora tiene 21, 22, con toda la furia. Si los delitos van a terminar transformándose en opositores acérrimos, también hay una señal de alerta por el gobierno. Claramente me parece que hay opositorios que se han definido a la representación al voto opositor del Balotas y de la Primera Vuelta y de la PASO y otros que en realidad siguen apostando a darle a Mireia la herramienta de gobernabilidad. ¿Y qué está pasando con la opinión pública? ¿Está siguiendo esto? ¿Hay apoyo a todo este proyecto, la ley base, al DNU en la gente? Bueno, la pregunta es buena. Está muy claro que cuando va a hacer una encuesta la gente no sabe lo que dice cada uno de los 230 artículos. Pregunta más general. Nosotros ahí trajimos la última medición que hizo el consultor a pulso a fines de marzo. Fíjate que ahí le da número desfavorable. Perdón, ahí lo tenemos en pantalla. Claro. ¿Están de acuerdo con la ley Omnibus? 35,5 de acuerdo, 42,4 en desacuerdo. O sea que vos tenés un desacuerdo que te fideliza el voto de masa en segunda vuelta, son 44 puntos, 42,5 estamos en el mismo. En cambio, el 56 de mi ley retrocede hasta un 35%, que se parece mucho más al voto duro de él que el 30 de la paso y el 30 de la primera vuelta. ¿Por eso reapareció Cristina el fin de semana? Yo no creo que haya reaparecido por ese gráfico en particular. Probablemente ella lo conozca, sino porque seguramente ya está leyendo ya las señales de un desgaste un poco más acusado del gobierno después de la gran marcha de la educación de la semana pasada. Y bueno, un clima que ha crecido en negatividad que en general te lo miden tanto las encuestas como los monitores de sentimientos sociales en redes. Sí, de hecho, Norman, en el diario de ayer y lo pudimos hablar el viernes, creo, hay una consultora, creo que es Taquión, que empieza a medir a la conversación digital y al ciudadano a pie. O sea, saliendo un poco de ese bastión que tiene Milley en Twitter particularmente, en X, y muestra, bueno, cierto, un descontento más marcado que el que se ve en las redes, ¿no? Tal cual, porque lo que hacen ellos ahí es filtrar en los motores de sentimientos sociales en redes, la granja de troll, por así decirle. Entonces le sacan eso y miden solamente el ciudadano, ¿no? Que no forma parte de ningún dispositivo para asesgar la medición. Y ahí te da claramente un 60 de negatividad contra un 30, un 40 de positividad, ¿no? Ahora, ¿eso también en Córdoba? Porque Córdoba es como un mundo aparte. No, claro, eso es nacional. En Córdoba es más, es mucho más... Claro, hay un apoyo mayoritario, ¿no? Vos tenés que en Córdoba él sacó un 74%, o sea que hoy tiene un apoyo que en torno al 50 o al 60. Es alto, pero sigue siendo menor que los votos que sacó. En Córdoba, a nivel país, está mucho más jugado. Depende de la encuesta que vos tomes, tenés un 50 de positivo contra un 45 de negativo o un 50 de negativo contra un 45 de positivo. O sea que no le sobra nada, te diría, a nivel país. Sí tiene a favor, por supuesto, el hecho de que, aunque parezca que ha pasado una eternidad, todavía no llegamos a los cinco meses de gestión, ¿no? O sea que todavía tiene un margen de tolerancia. No, y ya están planteando reelección. Viste que cuando hablan de 20, 27... Sí, eso es almorzarse la cena, ¿no? Me parece que va a acelerarse mucho. Todavía falta el turno electoral del año que viene, que no sabemos si va a haber paz o no, que no sabemos si va a haber confluencialistas con el pro o no. Me parece que es muy prematuro. Yo sería muy prudente porque cuando vos mirás los números de Macri a esta misma altura, eran mejores. Y comparo con Macri porque es un presidente que surgió un balotazo. Es distinto compararlo con Alberto Fernández que ganó en primera vuelta. Porque cuando vos ganás en primera vuelta es porque sacaste una ventaja sobre el segundo lo suficientemente holgada como para el útil y el balotazo. A Camille sacó 30, sacó 30 y después sumó 25, 26. Entonces viene de una cosa mucho más volátil. Entonces yo sería muy prudente, claramente no es el sello del presidente la prudencia, pero si fuera asesor de él, un buen presidente tiene que tener asesores que a veces le digan lo que no le gusta, ¿no? Onda, cuidado con esto porque si no aceleramos mucho también se puede acelerar lo otro, ¿no? Que es el incremento del malestar. Norman, recién hablabas del radicalismo, de la coalición cívica, del peronismo dialoguista. ¿Te imaginas un escenario después que se vote la ley Bases? ¿Se puede articular de alguna manera la oposición como para tratar de que Millet al menos vaya perdiendo un poco de centralidad? Bueno, me parece que un test va a ser como salga el proyecto Bases de Diputados y luego, por supuesto, de la suerte que corren en el Senado. Nosotros estamos casi dando por descontada la aprobación. ¿Qué es lo que puede suceder? Que haya una especie de toma y daca. Que el pichetismo, por así decirlo, hable con la oposición y digan a ver, no le podemos voltear el DNU y la ley de bases. Si quieren que le volteemos el DNU, le aprobemos la ley de bases. Pero digo, ¿dónde está la garantía de que sí, te firmo que se la aprobamos acá para voltear el otro? Eso es muy complejo. Digamos, nadie te va a poner un documento firmando esto por lo otro. Pero, insisto, me parece que ahí hay un entente donde están los diputados radicales que van con más ilustro que ya han decidido asumir un perfil de construcción políticamente opositor. Y si eso se intensifica, ahí voy a tener un bloque fácil de entre 120 y 129 votos en diputados, que no es poca cosa. Bueno, como para seguir atentamente todo este condimento de la ley de bases que va a continuar hasta, calculan, miércoles a la madrugada. Y ahí veremos qué costo paga cada quien. Norman Berra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos hablando, y en este caso, de una acción de inconstitucionalidad. La primera presentada a nivel nacional desde Córdoba y que ha sido aceptada por la Justicia Federal. Ya volvemos. ¡Gracias!